Música Como parte del trabajo que realizan desde 2014 los integrantes de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en la Universidad de Magallanes, dos jóvenes provenientes de Eslovenia y Francia se encuentran realizando una pasantía en el Hospital Clínico de Magallanes como una forma de conocer y compartir experiencias entre estudiantes de medicina de todo el mundo. Estamos viendo algunos pacientes neurológicos, hemos visto algunos pacientes gastroenterológicos y la idea es ir complementando esta visita a nuestro hospital que ellos me han comentado que están sorprendidos igual por el hospital, bien sorprendidos digamos y en el fondo ver de todo tipo de pacientes que nosotros contamos así ellos van a tener la oportunidad de ver otro tipo de pacientes en otro contexto de otro país. Son cuatro semanas de pasantía que en el caso mío que yo soy el encargado clínico, o sea profesional en el hospital, y en el caso de investigación son cuatro semanas dentro de, en este caso, el Instituto de la Patagonia. Para los futuros médicos visitantes se trata de una gran oportunidad de adquirir nuevas experiencias. Creo que me va a dar muchas cosas nuevas, por ejemplo, también con experiencia de sistema de salud pública y también como la gente de aquí, porque creo que Chile y especialmente Magallanes es muy diferente como mucho de Europa. Es una suerte de conocer a otro país y a otro hospital también, el funcionamiento del hospital y en Chile, de la medicina en Chile. La Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina fue fundada en Dinamarca en 1951 y tiene como propósito ofrecer a los futuros médicos una inducción comprensiva sobre la salud global a través de programas de intercambio para estudiantes sensibilizados culturalmente.